Hola que tal amigos de youtube, espero que estén muy bien, pues en esta ocasión vamos a hacer la reacción del capítulo número 60 de Black Clover Y sin más preámbulos, empezamos con el video Bueno amigos, pues vamos a ver que tal, bueno hasta pudo como que acabar ¿no? con ese dragón, con ese salamander Si, para que veas, bruja En verdad que ha sido de muy utilidad, hasta es muy fuerte A pesar de no tener poder mágico, esto en verdad, oh wow Bueno vamos a ver a Fancel, pues, viendo como le va a ir con el reino de diamante Si, lo están, Mars obviamente lo va a reconocer De hecho si, es su antiguo maestro Híjole, vamos a ver que onda Wow, lo cortó No, es que este cuate es uno de los ocho fulgurantes, los actuales, no de los antiguos Pero que les harían, los someten a algo Uff, ellos tienen diamantes en sus frentes y todo eso ¿Será algo característico de ellos, de los del reino del diamante? O solamente de estos cuates Porque hasta acá en el pecho Porque Fancel no tiene nada Obviamente no, está exprimido de su país Ajá Oh Bueno, pues por eso que llegaron allá al bosque de los brujas Oh No, pues que inoportuno fue eso, eh Pero bueno, a lo mejor lo logra parar Fancel él solo Por eso me fui al reino Porque es un reino totalmente corrupto Ah no, no, solamente lo digo ¿Cómo? ¿Está huyendo? Ah no, está atacando a los Más débiles, por decir así Es chido este Fancel, eh Es fuerte también Los está acabando primero a los A los estorbos, por decir así O lo No teman y todo lo que acaba de decir Que fue uno de los comandantes y maestro ¿Por qué? Ajá Oh, muy bien ¿Qué van a hacer ellas? Mari Ella preocupada porque se Se habrá puesto ropa Oh, como Este se parece mucho Eso no es cierto Wow, también las brujas están ayudando No, pues están las brujas también ayudándolas Wow También está Eh Puras chicas Se están acabando Wow O sea, van a dejar a estos dos al final Wow Están acabando Como de una vez Este soundtrack está chido ¿Qué van a dejar a estos dos al final? Wow Si, de manera estuvo en Actos muy No sé Si, hizo trabajo sucio y Pues tiene mucha experiencia No manches No manches Wow Traidora Bueno, ¿no? Ja, ja, ja Mi Mariel Ja, ja, ja Y ahora ¿Otra vez programó a estas cosas? Pero Pero ¿Qué dientro? Oh, wow Wow También Ella es muy buena Esta es mejor Ja, ja Ja, ja Wow 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 Esta cool Este guante se ve fuerte Al fin y al cabo Es uno de los capitanes Espero no sea una decepción Obviamente no le va a hacer nada a eso Pero realmente sí crió asesinos O algo así Wow El tema de Black Clover Pam, pam, pam Bueno Al menos cuando hay un pequeño corto Ah, bueno Eso es lo que Seguía por eso Bueno, vamos a ver un poco Del pasado ¿Y cómo es que obtuvo ese color de ojos Este cuate? Es que fueron sometidos a pruebas Y todo esto Esto es malo Ah, bueno Fancy le dio una idea Pero ellos tomaron otra totalmente Magia de potenciación Wow Aumenta su fuerza física O resistencia física Considerablemente Oh, bueno Lo echó a un lado No, es que sí Pero al con estos dos Y más que este cuate Los conoce Creo que no Wow Su hechizo más fuerte ¿Será que lo va a acabar? No poseía Atributo a su magia ¿Y ahora? Uy A su mecha No le hizo nada Absorción y expul... Oh Uy Se lo va a regresar el doble A una especie de... Contraataque O full counter Oh, sí Lo va a lanzar al bosque Híjole, lo va a lanzar Uh, ala No manches Ah, esto sí que lo ponen Un aprieto Espero que Pues no muera nadie Ala Y también a ellos Se los está llevando Eh, quizá en eso No lo puede controlar O sí Uh, no manches Si mató a Varyun Oh, sí Uy Qué envidia No manches ¿Qué le va a hacer este cuate? ¿Qué le va a hacer este cuate? ¿Cómo? Eh, no manches A su mecha ¿Pero cómo es que le cambió Su ojo a este cuate? Ah, su mecha Oh, no ¿Y Mariela? ¿Dónde está? Ayude Vamos, fans Oh, Mars Buena, Mars Mars no nos puede excepcionar De hecho, como que Entabló cierta amistad Con Asta Bueno, ah, bueno Sí, pero ese no es su objetivo Oh, de verdad Uh, o sea que sí Le tenía Como que Como que envidia, ¿no? Wow Dale, loco Te van a acabar Por tonto Ya Ahí Acabó Mariela fue más inteligente Wow Uh, lo está absorbiendo No, pues este cuate absorbe todo No sé cómo piensan acabarlo Wow Se está poniendo buenísimo esto Wow Los va a recuperar Sí, acordemos que Mars Es lo mismo que Que Como era Fana Soy su aliado Uh, vamos Hasta Necesitamos Oh Sí, obviamente van por la ayuda de Asta Y este cuate, obviamente ladro No sabe lo de Asta Pues sí Porque no le hacen nada Uh, van a combinar poder otra vez Jaja Esto ya se ha vuelto un poco común Pero no es como tal combinación Bueno, y los ataques físicos no le harán nada Digo Está rodeada Jajaja Oh Se van a Se van a encontrar con Mars Eso es lógico Y no sé si ella lo recuerda como tal Uy, ese ojo Oh, wow Se ve cool eso, eh Wow Justo Que mala suerte Bueno, tenemos que esperar otra Hasta la próxima semana Vamos a ver los adelantos Y como siempre Pues tenemos que ver el Petit Clover Jaja ¿Quién más? Ah, bueno ¿Se aprendió lo de su maestro Fancet? ¿28? ¿Cómo? 42 46 ¿Cincuenta? Ah, su becha Ah, la cincuenta Ah, la le dan en la torre No sé, la reina tiene siete cachos de fracción Estas son las enseñanzas del maestro 28 años Está muy joven Sí, nos estuvimos Ah, bueno, la bruja está La reina bruja El mundo prometido ¿Será que se van a topar con Mars aquí? Bueno, no sabemos Pero ya sabemos la historia de Fana De Mars O sea, Mars era la prácticamente Fana Era su amiga de mi infancia Pero no sabemos qué pasó realmente De verdad era O sea, no era humana como tal Fana Porque pues según ella es Como de los elfos O algo así Qué raro Esto es muy raro Pero esto lo vamos a ir resumiendo Conforme avancemos los capítulos Sinceramente yo no Yo no Bueno, ya lo había dicho En el anterior capítulo Vamos a ver entonces Qué va a pasar Bueno, ya saben Cuáles son los métodos Para derrotar a Ladros Al parecer Mars traicionó A su reino de diamante Pero es que Wow O sea, que se van a unir Entonces Fancel Mars Y todos estos ya Y van a derrotar a Ladros En verdad que está poniendo Muy chido Black Clover Amigos Un anime que totalmente Sí, la verdad que Se ha ido mejorando muchísimo Black Clover Y se ha puesto muy Muy interesante Así que vamos a esperar El siguiente capítulo A ver si se pueden encontrar Fana y Mars No sé si Fana fue Le robaron los recuerdos O no sé Tiene algún tipo de amnesia No lo sabemos realmente Pero pues tenemos que esperar Hasta el próximo capítulo En verdad acabó de una manera Muy chida Y pues bueno Ya saben que si les gustó Este video No olviden suscribirse a mi canal Compartir este video Darle manita arriba Para que esta comunidad Siga creciendo Y nos vemos en el próximo capítulo